Gracias por la oportunidad, contento de estar aquí en mi país en un juego de la final. Yo creo que todo lo que pasa es por algo y lo que me está pasando es algo bueno en mi carrera. Mi tobillo está mejorando, me siento mucho mejor mentalmente. Voy a estar saludable, si Dios quiere, muy pronto. El cambio me hace muy bien, me asenta muy bien, ya que yo creo que en este equipo voy a tener un rol mucho más protagónico. Voy a ser un líder, no solo en la cancha, sino en el camerino. Ya hablé con el gerente, ya hablé con el entrenador. El dueño del equipo me llamó, yo nunca he hablado con un dueño del equipo. Y bueno, hay buenos signos de que voy a estar un largo tiempo en la ciudad. Obviamente que tú estás sujeto a cambio en la NBA en cualquier momento. Así que todo puede pasar, pero como hablé yo con ellos, lo que hablé con mi agente esta mañana, todo se ve muy bien. Lo que yo quiero es estar saludable. Esa es mi prioridad ahorita, estar 100% saludable, tratar de jugar con la selección que quiero jugar, ver qué me dicen los médicos, estar fuerte mentalmente y dar lo mejor de mí para ayudar a mi país a llegar a un mundial, a otro mundial. Yo soy muy competitivo conmigo mismo, muy perfeccionista y quería una mejor temporada. Yo he estado con un dolor en mis tobillos todo el año, pero he estado jugando muy bien, muy bien. He estado en un buen nivel y no podía parar. Yo le doy las gracias a la organización de New Orleans porque me dio la oportunidad de mi vida de enseñar mi juego, de enseñar mi liderazgo, al entrenador Monty Williams por querer en mí. Ahora tengo un nuevo trabajo, en una ciudad nueva, con un equipo nuevo y hasta con un número nuevo porque no sé qué número voy a usar y estoy contento por la oportunidad. De verdad que yo sabía que, yo lo anuncié hasta vía Twitter, que sea que sea el movimiento, iba a ser muy bueno para mi carrera. Yo pienso que estoy en una etapa de mi carrera en la cual voy a subir el nivel. Yo no estoy satisfecho. Esto me acuerda mucho de mis años en la universidad cuando mi primer año fue muy diferente a mi segundo año, a mi tercer año y el último año que es el mejor piloto de toda la NCAA. Llevé a mi equipo a los play-offs y todas esas cosas y bueno, yo pienso que eventualmente voy a hacerme un piloto notable. En la NBA es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero voy a trabajar muy duro para eso. Yo soy un hombre que no da excusas ni explicaciones. Si yo no juego, si Echenique no juega, si Oscar no juega, nosotros le vamos a dar la oportunidad a verdad, de verdad, de verdad, a todos esos jóvenes que vienen a la selección. A Jordan Zamora, a Windy Graterol, a David Cuvillán, Gregory Vargas, que por sus últimos años ha jugado a un nivel muy bueno. Yo pienso que esos jugadores tienen una plataforma de jugar por fuera. Obviamente que con la ayuda de nosotros, con mi persona y Gregory, va a ser muy, muy grande que nosotros tengamos más posibilidades de clasificar, pero la pelota es redonda. Yo pienso que esas opiniones se respetan, pero yo no las escucho, en mi opinión, porque la gente puede comentar lo que sea, pero no saben de verdad lo que pasa en un camerino, no saben de verdad lo que pasa en un jugador. En temas de salud, en situaciones profesionales, Gregory, no sé cuál es su calendario, pero para mí Gregory debería jugar porque Gregory...